Bien, y aunque se amplía este concepto de aislamiento preventivo, las iglesias ya cuentan con un protocolo para su reapertura, aunque deben tener en cuenta algunos lineamientos como el distanciamiento social entre fieles que asistan a los servicios. Las iglesias reaccionaron ante los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para su reapertura. Distanciamiento de dos metros, sillas en zigzag, toma de temperatura. Hoy terminaremos de ajustar el material según las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud para que lo conozcan, lo acrediten en las alcaldías. Aforo, máximo 50 personas en el primer piloto, solo el 35% en el segundo piloto. Para el creyente es vital el poder tener ese contacto con Dios, con su iglesia. Yo creo que es la oportunidad para pensarnos así, en que soy responsable también del cuidado de mi hermano. No ingresan menores de edad ni mayores de 60 años, personas con fiebre u otros síntomas relacionados, personas con enfermedades de base. A ellos nos toca proveerles un servicio virtual porque ellos son los que más están necesitando ahorita una palabra de Dios que aliente sus vidas. Los servicios no pueden superar los 60 minutos. La inscripción debe ser previa para la asistencia. No pueden llevar a cabo ninguna actividad que implique manipulación de alimentos. Evitar la distribución de papelería y documentos mano a mano. Según el Instituto Nacional de Salud, los eventos religiosos son considerados de riesgo muy alto en medio de la pandemia del COVID-19. Es por eso que frente a la posible reapertura de las iglesias, City Noticias habló con expertos para analizar los lineamientos emitidos por el gobierno nacional. Señor Lucas Salas, cuéntenos qué fue lo que le dijeron los expertos. Mateos Televidentes, buenas noches. Los expertos se mostraron en contra con el posible retorno de esta actividad religiosa. Además, recomendaron que estos eventos se realicen de manera virtual y al aire libre. El gobierno nacional ya emitió los protocolos para una posible reapertura de los centros religiosos en el país. Según el Instituto Nacional de Salud, estos eventos junto a los bares y plazas de mercado han sido catalogados como de un riesgo muy alto en medio de la pandemia del COVID-19. Expertos analizaron este panorama. Son espacios cerrados que carecen normalmente de ventilación, donde las personas cantan, oran y por lo tanto pueden expeler las goticas que transportan este virus letal. Además, los especialistas aclaran que no es solo el tema de asistir a los centros religiosos, sino también del traslado a las congregaciones. Si todos regresamos, actividades cotidianas, mucha más gente en la calle, mucha más gente en el transporte público, vamos a tener un incremento de los casos. Los expertos son claros en que se podría presentar un nuevo confinamiento. Es posible que en algún momento se replantee la estrategia y volvamos a un confinamiento. Existe esa posibilidad. Creo que cuando ya se saturan, si se saturan las unidades de cuidados intensivos, habría que pensar en volver a un confinamiento. Desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, recomendaron que las reuniones religiosas y congregaciones se realicen de manera virtual o al aire libre, guardando la distancia social. Gracias por ver el video.